¿Cuál? La calle ¿Cállate? ¿Ahhh? ¿Ahhh? ¿Es como un sitio para que empezaron a aplicar esta nave? ¿Eh? Una camarita azul ¿Sí? ¿Está en el chino? ¿Ehhh? ¿Estás esperando? ¿Ehhh? ¿Te viste? La gente no me está esperando ¿Qué es poca? ¿Qué es poca? Si este ya 16 ¿Está mejor ver aquí en el teléfono? ¡Ehhh! 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 ¿Cuidó el chori ¿Cuidó el chori? ¡Ehhh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Cuándo? 2-5 va 2-5 arriba del Chori El viernes, el viernes van a jugar el Chori y el Mayel Ya está amarrada ¿Y Chorito no habla aquí nada? ¿Sí güey? ¿Tú no vas a ir? No, no sé, usando para familia Pero más le dieron 10 días de vacaciones Ah, es difícil, es difícil Sí güey Pues Raya 6-2 Es el Mayel, el Mayito y otro Morro, no me acuerdo cómo le dicen A la tercia del Chori Chori con Chino Cigarra Fue Raya del Chori 7-2 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mario va a foco al ocho! ¡Traino! ¡Bringas a una casa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué no toco el segundo tiro? ¿Dónde está dando comino en la neta a Lorejón? ¿Enseguida? No pude ir a la neta a Lorejón. No pude ir a la neta a Lorejón. No pude ir a la neta a Lorejón. No me acuerdo lo que estaba haciendo. No pude ir a la neta a Lorejón. Tenía compromiso. Era el cumpleaños de mi esposa. No pude ir a la neta a Lorejón. ¿Cuándo vas a comparar el claro de Chori y el de Juanchino? Nunca. ¿Qué hace que tiene mejor el Juanchino? Mal. Están bien mal ustedes. Sí. Tanto que miran cariado y no aprenden. El perro está más cochidado. Eso, güey. Qué raro. Saca el licu de su cochidada, madre. ¿Vieron? No sé si se va a tirar por la raya, por el medio, por adelante. Sí, le doy 100 pesos para el un mes con la chicha. 100 bolas. Ahorita le digo. Dice que está bien puesto por la foto. Yo le digo que está bien maduro por la foto. Pero dice que la tome el pelo con su teléfono. Las dos. Las dos. Sí, sí. A ver, Rodolfo. No muy bien, Rodolfo. 3-7. Dice que el teléfono es Samson y el de la... El del orejón es Samson. Pasen pocas en él. Todavía no se da. No se da. No se da. Raya. Fue raya 4-7. 5-7. Se acerca el orejón. Se acerca. Se acerca. Fue raya. Buen saque del Rudy. 5-7. 5-7. 5-7. 5-7. 5-7. 5-7. 5-7. 5-7. 5-7. Pero la neta. Si el Chori estuviera más alto, tuviera alcance. No tirara así. Pregúntale a los grandotes para que veas. A todos los tiradores grandotes, pregúntales. Ellos son pura fuerza, pura fuerza. He gritado antes el Chori. Toma. Crítanel. Crítanel. Ha 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 grito antes el Ch recovery. ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Está mala la bola! ¡Se estrelló el choy con el poste! ¡Seis, siete! ¡No paró el choy con el poste! ¡No regresaron los cuernos! ¡No, no se puede salir! En vivo no lo puede tratar En vivo no A ver si se alcanza, son ocho segundos ¡No, ya no salió! ¡No! ¡Ey! ¡Tú, maquina! ¿Qué esas que son, güey? ¡No, ya no! ¡No saco eso! ¡No saco eso! ¡Pero es que está bien prender! ¡Por saco las litros no les pega! ¡Y al culo se le pega! ¡Ey! ¡No, güey! ¡Vino con las cigarras! ¡Vivo las cigarras muy buenas para compartir con mi! ¡Mira, güey! ¡Vino esta, mamá! ¡Vino! Está el tope ¡Sí, las tucas! Buen saque del Rudi, cambio de cancha, se quedó en 7 el Chori. Se quedó en 7 el Chori. Fue Raya del Chori 0-0. Fue Raya del Chori 1-0. Fue Raya del Chori. 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 Un saludo dice para mi compa Chuta. Y suplicas de la piedra, compa Toro. Ahí está el saludo, compa Víctor. ¡Ánimo! Pepe niño que está buscando el enemigo de la reforma. Así es, el Chori está más inflavalorado que las contrataciones de Chivas. Rodolfo, Rodolfo, Rodolfo. Anda volando, Rodolfo. Viejon, ¿qué es a quién le va? Me están diciendo ahí. ¿Qué es a quién le va a usted? ¡Al Chori! Le va al Chori y al Payín. ¿Qué es a quién le va a usted? ¡Aquí le va a usted! ¡Aquí le va a usted! ¡Aquí le va a usted! ¡Este gordo! ¡Aquí le saludo de ahí para los niños de Pauleto! ¡Aquí le va a usted! ¡Aquí le va a dar taquitos ahora porque le fue al Chori, dice el viejón! ¡Vámonos, cargadas, señores! ¡Aquí le va a usted! ¡Aquí le va a usted! ¡Aquí le va a usted! ¡Fue, Rayo del Chori! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Te van a curar las pinillas cuando! ¡Chori! ¿Cómo va? ¡Tres a una! ¡Tres! ¡Tres a una arriba el Chori! ¡Tres a una! ¡Buenas a buenas! Con tantos saludos me desconcentran El 50 anda de viaje no sé dónde andará A Guanajuato anda ¡Suscríbete! Ahí está el saludo para el Compas 50 de parte de Agustín oh perdón de Pepinillo colero número uno del 50 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Arriba el Chori! ¡Arriba el Chori! El viernes el Chori le juega al Mayel va a jugar en contra de todos pronósticos ¡Fuera! 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 5-1 parece que hay quemado abajo ¡Fuera! Está borrando el Juanchino, está mala No hay raya, 4-1 Sigue 4-1 la careada Borró la quemada el Juanchino Les recuerdo amigos que si un jugador está quemado Y su compañero borra Está mala Borrando y tentando la raya está mala Necesitan verla el vedor o un jugador contrario Shorty Mariel, ¿qué dirá pasar en esa careada? Hagan sus cuentas ¡Vamos! 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 El Mayel va a jugar con... Aparece que quemada Vamos a ver qué dice el vedor ¡Vamos! 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 Se va a jugar con el Mayito y otro morro, no me acuerdo como le dicen. A la tercia el Chori. Chori, Juanchino y Cigarra. Libres pa' libres. Buena Raya del Chori, 5-1. ¿Cuáles son los 4? 5-1. Ya me gusta que no me... ¡Venga! ¡Venga! El güeyo del toro nomás va para Guasave, Lorejón y eso y cae ganando el estalador. ¡Vamos! Un saludo para Robert, allá para Mexicali. Nomás le faltó decir a los lejones, salgan, salgan. Algo se atiene, algo se atiene esta shorty. Dice que ahorita trae el claro fino el hombre. Dicen que el shorty trae el claro más fino que una tela de Egipto. ¿Qué opinas de la callada, compadre? Dándole un saludo a la gente que está escuchando. ¿Qué opinas de la callada, compadre? Usted nos va a mandar un saludo, hombre. ¿Qué opinas de la callada, compadre? Sí, hombre. Fue Raya del shorty 6-1. Madre la callada, compadre. ¡A la mañana! ¡A la mañana! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Más! ¡Almaier, dile! ¡Dile, dile! ¡A la mañana! ¡Estamos esperando! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Para que vean! ¡El viernes! ¡El viernes, Chori! ¡Chori, el viernes! ¡El viernes, almaier! ¡Dale viernes! ¡Muy mierda! ¡Llíbergas! ¡Aplausos! Ahí está el papalote Ahí está el papalote ¡Fue Raya! Parece que hay quemada Vamos a ver que dicen Vamos a ver que dicen Elvedor señores No hay nada Lo van a exorcizar al Chori Lo van a exorcizar al Chori Lo van a exorcizar al Chori No pasa la bola No pasa la bola 3, 6 Y el Yellow No pasa la bola No pasa la bola Fue de raya al orejón 4 a 6 Ando Ando 4 a 6 4 a 6 Arriba el Chori Buenas a buenas Chori Salió volando el 1000X Ingazu ya no diga nada Se conectó mi esposa No digan nada Ya Está buena la bola Dice que no me va a dejar venir el viernes A grabar la carrera del Chori contra el Mayer Fue raya al orejón 5 a 6 5 a 6 5 a 6 Fue raya del Chori 7 a 5 Se va para el Chori Se acabó la carrera Ganó Ganó Chori Dejó en 5 buenas al orejón Le voy a tener que dejar un lentudo para poder venir Así es que repórtense a la base De la una a las tres Exorcistas Ya está compas zapato Vamos a ver si juegan revancho señores Estén pendientes Vamos a ver si juegan revancho señores